Si usted desea dar su voto por un candidato puntual, es un voto preferente y deberá marcar el logo del partido o movimiento político más el número del candidato de su elección. Si desea solo elegir un movimiento o partido político, puede ubicar su logo en el tarjetón y marcarlo. Este 13 de marzo nos vemos en el especial de Telepacífico Noticias. Elecciones 2022. El Pacífico elige. Con todo el cubrimiento desde las 8 de la mañana. Telepacífico Noticias